¡Hey! ¿Qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo Tier 3 de Dormammu. Así que si quieres saber qué tan bueno es este Tier 3, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡Drago! Muy bien, antes de continuar con el video, quiero enviarle un gran saludo a nuestro amigo Hunter. La verdad no me dijo cómo se llama, se llama Hunter, así que le doy un saludo a Hunter. Gracias, bro, por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review. La verdad no verifiqué la equipación de Dormammu, pero pues bueno, me dijo ya lo tengo listo. Y fue como si me dijeran dragones ahora o nunca. Así que pues bueno, tenemos por aquí guía 19 de recarga, 34 de todos los ataques, 28 de energía. Tenemos bastante baja el tema de la recarga de habilidad. Nomás sería que en estos dos cromos están en buen nivel, pero tratar de sacarle la recarga de habilidad. Porque si hace falta en la cuenta, bro. Vamos a revisar cómo está Dormammu, puesto 780 a nivel mundial. Es un top bastante bueno. Tenemos por aquí 34.009 de ataque de energía. No tenemos nada al máximo, malo. El tema de la recarga, vamos a ver cómo es un Dormammu sin recarga. Universal, alienígena, varón, supervillano. Tenemos pura maldad y mágico. Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser. Tenemos Urus de índice crítico. Algo me dice que podría ser que tengamos un CTP de ira. Lo cual agradecería bastante. Tenemos todas las habilidades en más 6. Vamos a darle un repaso rápido a lo que tenemos por aquí. Al atacar con una probabilidad de 25% se aplica a ti 20% recuperación de vida y eliminar todas las mermas por 5 segundos. La habilidad número 1 tiene daño de desangrado con eliminar elasticidad y aturdimiento a los enemigos. La habilidad número 2 infringe daño de quemadura, atadura y reducción de resistencia al fuego acumulable con ignora inmunidad a los enemigos. La habilidad número 3 tiene atadura con parálisis con ignora inmunidad a los enemigos. Y a nosotros nos da inmunidad a todo el daño por 4 segundos. La habilidad número 4 permite atacar a los enemigos que hayan activado el efecto ignorar blanco o iframe. Y tenemos a los enemigos, los aturdimos, les reducimos la resistencia al fuego con ignora inmunidad. Y aparte nosotros reflejamos el 50% del daño sufrido. La habilidad número 5 infringe daño de quemadura, silenciamos y le reducimos todas las defensas acumulable con ignora inmunidad a los enemigos. Nosotros tenemos 50% de probabilidad de perforar barreras, inmunidad, escudos. Tenemos invencible por 5 segundos y aumenta todos los ataques y defensas en 45%. Tenemos la pasiva, cuando mueres revives con el 100% de vida y el liderazgo excelente. Aumenta a todos los villanos aliados el 60% del daño a la clase superhéroe. Tenemos por aquí puesto tipo 0, tenemos Turbo. Y tenemos un PC de trascendencia que vaya, esto no me lo esperaba siéndoles realmente sincero. Tenemos por aquí velocidad de ataque. Aquí realmente yo diría que le pusiéramos recarga. Tenemos el PC de trascendencia. Y tenemos el uniforme en legendario. ¿Qué nos da el uniforme? Cambia el efecto de la habilidad pesadilla que es el liderazgo y aumenta el daño. El daño de la habilidad aumenta en 40% y la adicional en 30%. Uniformes que pide. El uniforme de calavera, el uniforme de Jean Grey, el uniforme de la mujer invisible, el uniforme de cable y el uniforme de Red Guardian. Ok, ya entendí por qué el CTP, para subirle el ataque de energía y mejorar el top. Yo creo que es por eso nomás. Así que pues bueno, vamos a probar qué tal está este Dormammu con una equipación bastante extraña. Y vamos a ver qué tanto logra rifársela con el Tier 3. Así que vamos a comenzar con el video. Vamos a comenzar con la misión de Odincillo Cara de Pillo. Dormammu nivel 70. Vamos a ver qué tal le va el personaje con un CTP que nos da más ataque. Y aparte nos ayuda con el tema de reflejar el daño. Entonces, digo, está extraña la equipación. Yo no equiparía a mi Dormammu de esa manera, ni de broma. Pero, después de haberlo probado muy bien chetado en la beta y muy bien chetado en la review del uniforme. Vamos a ver qué tal funciona con una equipación más básica. Aunque bueno, el tema de los Urus estaban bien. Con un CTP que la verdad es cero daño. Más que aumenta el ataque base del personaje. Así que vamos a ver qué tal se mueve. Tal vez el Bro Hunter utiliza a Dormammu para conquista. Y por eso le puso ese uniforme. Yo, ese CTP. Yo la verdad no lo sé. Pero, de momento se está defendiendo. Ventajas, el liderazgo. ¿Por qué? Porque a todos estos que vienen siendo héroes, supongo yo. Les estamos partiendo el Kulipandi. Odín debería de morir en plan rapidísimo. Porque tenemos aumento del 60% del daño hacia Odín. Entonces, es bastante bestial ese pedo. Le perforamos el escudo. Como bien nos indica la habilidad. Entonces, pues miren. O sea, para el tema de la equipación. Yo pensaba que nos íbamos a tardar más. Pero, no. Fue bastante rápido. Y es la primera vez que la completamos. Así que, shi shi. 30 views para ti. Y vamos a probarlo en la misión favorita de todos ustedes. Misión dimensional fase 15. Vamos a ver qué hace Dormammu nivel 70. La verdad, tengo que comentar que se nota el tema del cambio de nivel 60 a 70. Yo me acuerdo que se tardaba muchísimo en el tema de las misiones en nivel 60. Entonces, Dormammu tiene que estar en nivel 70 para que sea un personaje bastante bueno. Lo repito así porque lo probamos con CTP de Ira. Y me acuerdo que se tardaba. Me acuerdo también que nos logramos pasar la fase 35 de Corvus. Vamos a empezar nosotros en la fase 35. Para ver si este Dormammu nivel 70 con esta equipación puede bajarse la fase... ¿Cómo se llama? La fase 35. Si es así. Dormammu nivel 70 es un personaje bastante chetado. Y pues yo creo que en Tier 3 una fase 40. Estaría bien para probarlo. Pero a ver cómo le va. El tema de que, pues bueno, tenemos un poco de defensa con este CTP. Porque reflejamos el 30% del daño físico o daño de energía sufrido. Entonces, pues bueno, está bien. Si te pegan y no alcanzas a pegarles, pues le reflejas un poquito el daño. Ya les digo yo que este CTP la verdad es que es pura basura. Le queda sobre todo a los personajes que tienen clones o que tienen mascotas o algo. Porque entre más daño tenga ese personaje, normalmente esas mascotas o esos clones incrementan el daño. A mayor daño tenga el personaje. Entonces. También funcionan para subirle al top porque le subes el ataque al personaje. Y pues ahí va. Se está tardando aquí ya un poquito. Porque si se fijan, el tema del daño en área es bueno. O bueno, más bien, cuando ataca una gran parte del área, la llena de merma. El daño que tiene la merma con la habilidad número 5 no es muy buena que digamos. También eso mismo les había comentado cuando lo probamos en la fase, bueno, en la review pasada. Que esa llama que tira en la habilidad 5 golpea mucho, 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 mucho. Pero no hace mucho daño. Entonces. O bueno. Vamos a ver qué tal le va. Completamente defensivo. Bueno, no completamente. O sea, el obelisco es defensivo. Vamos a ver qué tal funciona el Dorpapu. Sí se está tardando. Yo creo que sí se va a tardar un poquillo. Así que les voy a meter una cámara rápida a ver qué es lo que sucede. ¡Suscríbete! La verdad tengo que admitir que muchas veces lo vi ya muerto. Aguantó hasta el final. Y eso porque el juego automático pues no utiliza la habilidad número 3 que tiene la parálisis. Y la número 4 lo usaba de vez en cuando bastante mal. 4 minutos 16. Si hubiéramos tenido un obelisco de ataque hubiéramos visto una gran cosa mejora. Ok. Dormammoth. Hace 35 Corvus Glaze. Vamos a ver qué tal nos va. Tuve que apañarme un poco el equipo porque no tenemos a Clea. Así que. Pues vamos a ver qué tal se cocina el Dorpapu. La verdad tengo que comentarles que hablando defensivamente la verdad es que es muy bueno. El daño que tiene. Ojo. El daño que tiene es bastante bueno para tener equipación defensiva. Entonces. Dormammoth 100% requiere estar en nivel 70. Porque si no F. Dormammoth 100% requiere estar en nivel 70. Lo que puedo hacer en este caso. Creo que no tenemos la fase 40 desbloqueada. Pero lo vamos a probar en la fase 39. Y ahí lo voy a dejar. A ver qué tanto hacemos. Fase máxima que tenemos en esta cuenta. Fase 39. Nivel 70. Vamos a ver en cuánto tiempo. Casi lo vencemos porque tengo que jugar las 5 partidas. Porque no está el modo de entrenamiento. Así que pues bueno. Sí, sí amigos. Vean cómo se recupera. Es que parecerá broma. Pero siento que ahora se recupera mucho mejor que sin uniforme. Como pega más. La recuperación es buenísima con el uniforme. Entonces sí. Es un uniforme que si tienen a Dormammu. Comprarlo es obligatorio. El de Doctor Strange es bueno. Pero si quieres mejorar más personajes. Te recomendaría más el de Dormammu. Es muy, muy, muy buen uniforme. Así que. Chip. La verdad vale completamente la pena. Let's go. Let's go. Let's go. Le podemos pegar aquí al enemigo. Porque tenemos la habilidad de ignorar blanco. Tenemos aparte la eliminación de mermas con la pasiva. Entonces wow. Dormammu es un personaje lleno de sorpresas. Es bastante bueno. Y aparte con este obelisco. Si se fijan. Parece que está muerto. Pero no, no, no. Te pega una vez más. Y se rellena la vida. Entonces. Este obelisco puede funcionar muy bien hasta para conquista. Así que Dormammu es una cajita de secretos. Vamos a ver a qué momento llegamos al cambio de fase. Pero es que wow. Luego mete unos chingadazos. Y esos chingadazos es puro daño del personaje. Porque no tenemos ningún aumento del daño extra. Esos daños son del personaje. Son puros chingadazos bases. Entonces. Vaya. Estoy sorprendido. Yo creí que nos iba a costar trabajo. Posiblemente lo estaremos haciendo más lento que con obelisco. Es obvio. Pero... En 3 minutos 23 cambiamos la fase. Este tier 3 va a estar buenarda en esta review. Y pues bueno amigos. Ha llegado el momento de desarrollarlo a tier 3. Y obtener... El reino del terror. Así que es un tier 3 caro. Lamentablemente es caro. Pero bueno. Let's fucking go baby. Bienvenido al canal. De las mejores animaciones que he visto en tier 3. Es increíble. Bestial. Ganamos 11.139 de ataque de energía. Colocándonos con 45.148. Es increíble. Ganamos 26.000 de PG. Tanque. Tenemos reino del terror. ¿Qué hace a los enemigos? Reduce velocidades. Inflinge daño de quemadura. Aturdimiento. Miedo de silencio. E incapacitación a los enemigos. Tenemos a nosotros. Ignorar esquiva al 100%. 80% de perforar barreras. Escudos. Inmunidades. Tenemos invencible por 9 segundos. Se aumenta todos los ataques. 60% en 15 segundos. No se le hará tan espectacular. Pero vamos a ponerlo en marcha. A ver qué se cocina. Llegado para negociar Odín. Sé que la línea era al revés. Pero bueno. Vamos a darle a la misión del Papu Odín. Vamos a ver con qué se cocina. Vamos a ver si le gusta. Cancelo la habilidad 4 de Dormammu. Me doy cuenta de eso. Lo siento. El daño pues sí debe de sentirse bastante más espectacular. La verdad. En plan porque ganamos 11.000 de daño. Es que es una burrada. En serio que las mejoras en tema de estadísticas básicas de los Tier 3 es muy buena. Y qué bueno que le metieron ese despertar potencial a los de habilidad 6. Porque también se coronan como unos personajes bastante útiles de llevar a cabo. Así que. No se diga más. Vamos a reventar a Surtur de una vez por todas. Ah. Creí que le había pegado pero me canceló la habilidad. GG. El Tier 3 lo voy a guardar para cuando salga. ¡Ja, ja, ja! Ay. Vean cómo revienta. Es increíble. Este es un Tier 3 que seguramente sí termine subiendo yo. A pesar de que es caro y me tarde 5 años y medio en subir a Dormammu. Pero... La verdad es que sorprendido estoy bastante. Digo lo de sorprendido porque la equipación no es lo que estamos acostumbrados a ver ni mucho menos. Es una equipación que podríamos inclusive decir que es algo mala. Pero es que vean cómo revienta. Se nota que tenemos 60% de aumento de daño a los héroes. Se lo... Le metió violín a altas velocidades. Vaya Dormammu. Me ha gustado bastante. Y para los que siempre decían... Es que siempre... Personajes súper chetados. Pues fíjense que con un CTP... ¿Cómo se llama esta madre? No sé cómo se llama. Este CTP hace ultrascendencia. Dormammu es buen personaje. Aquí se hizo como 4 minutos y medio. Vamos a ver cuánto se tarda en Tier 3. Yo espero que se tarde menos. Como 2 minutos o algo así. Si es que se puede tardar menos, mucho mejor. Se lo vamos a agradecer. Entonces... Con una equipación básica... Me gusta. O sea, es un Tier 3 que... Da... Da su juego. Es que está muy completo. No me había puesto a pensar lo completo que estaba. Porque en la beta me lo dan ya directamente en Tier 3. Pero es que lo tiene casi todo. Tiene reducción de defensa... Reducción de defensa. Con Ignora Inmunidad. Reducción de resistencia al fuego. Dos habilidades con Ignora Inmunidad. Una habilidad con Parálisis. Dos habilidades con Invencible. O Inmunidad a todo el daño, creo. Tenemos una habilidad que puedes atacar a los enemigos que usen el I-Frame. Tenemos Tier 3. Entonces... Eh... Ah, nos recuperamos. Y aparte revivimos. ¿Sabes? Y aparte el liderazgo es de los mejores liderazgos que hay ahorita en el juego. Entonces Dormammu es un paquetón. Y vean el Tier 3 como golpe en área. Dormammu es un paquetón, eh. Pero paquetón de los buenos. Ahora imagínate. Si lo quieres dedicar full para hacer daño. Le metes un CTP de ira. Y este personaje va a reventar. Pero eso sí, tienen que tener la recarga al máximo. Siempre es lo mejor tener la recarga al máximo. Entonces Hunter Bro, yo te invito a que le pongas la recarga al máximo. Y cuando puedas, si es que quieres, porque con este CTP está funcionando. Le pongas uno de energía. Inclusive te diría que el de destrucción, pero mejor no. Si puedes conseguirle uno de energía o uno de ira, adelante a Dormammu le van a quedar muy bien. Si lo quieres meter para conquista, puedes meterle autoridad o regeneración. No sé si para PvP puede funcionar, pero para conquista va a funcionar muy bien con regeneración o autoridad. O inclusive con ese CTP que tiene, puede funcionarte. Yo no lo recomiendo mucho porque la verdad es que no lo utilizo. Entonces no es como que te diga, sí pónselo porque te va a funcionar. Pero al ver lo que está haciendo, estoy sorprendido. Un tema defensivo, obviamente también ganamos bastante. Pero es que Dormammu es un paquete completo. Un personaje muy bueno. Qué bueno, ya era hora de que dejaran a Dormammu con un personaje bastante bueno. Es el tier 3, ahí está, cara de pillo, perfecto. Vean nada más los violines que le mete también. Vaya. Estoy sorprendido, eh. Estoy sorprendido. Sorprendido como el Dorpapu. Fase 39, tier 3 Dormammu. Exactamente lo mismo, pero más poderoso y más suculento, más caliente. Vamos a ver qué tal está Dorpapu. Creo que a los 3 minutos 20 fue cuando hicimos el cambio de fase, quizá. Así que vamos a ver cómo vamos en este momento. Tema defensivo, ya les digo que la verdad sí está bastante bueno. Sí se siente el daño. Vean nada más. Pum, 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 pum. Sí se siente el daño. Sí se siente la reducción del daño sufrido. Entonces, la verdad, vean el daño. Es que, ¿cuándo han visto que un personaje con este CTP haga ese tipo de daño? Es muy bueno. Le da mis respetos. Mis respetos. Estaba algo indeciso con el tema de la equipación. Pero veo que le corté la habilidad otra vez. Pero veo que sí valió la pena. Vamos a ver. Ay, me esquivó el tier 3. Hijo de su fruta madre, güey. Es lo que me caga de este jefe. Es lo único que me caga de este jefe que te puede esquivar el tier 3. Pero dentro de todo lo demás... Lo único que le faltaría, que le falta la gran mayoría de los tier 3, reducción de todas las defensas con Ignor Inmunidad con la habilidad del tier 3. De ahí en fuera está bastante bien. ¿O saben qué se me acaba de ocurrir? Que podrían también tener los nuevos tier 3. El tema del Ignorar Blanco. Cuando usan la habilidad del tier 3 que tengan Ignorar Blanco, créanme que... ¡Wow! El tier 3 que tenga Ignorar Blanco con el tier 3, con la habilidad del tier 3, va a ser de los más utilizados. Porque no manches. La neta. Digo, eso nunca se me había ocurrido. Pero si le metes a un tier 3 Ignorar Blanco, olvídate. Olvídate porque va a ser un tier 3 bastante utilizado. Ya pasó el tema de lo que llevamos de ventaja. Llevaremos, ¿qué será? 10 segundos en lo que cambiamos de fase. Cuando edita el video, pues me daré cuenta. Pero más o menos fueron como 10 segundos. ¿Qué digo? El efecto del tier 3 es tardado de utilizar. Entonces, pues eso nos quita mucho tiempo. Pero... El daño que tiene Dormammu es muy bueno. Vean, está lejos y aún así le sigue haciendo daño. Para que vean que el área... La afectación del área con el tier 3 es muy buena. La afectación del área en el tier 3 es muy buena y sí hace daño. O sea, no es como la número 5 que se extiende bien, pero tiene poco daño. Esta sí hace daño. Bueno, jóvenes. Aquí voy dejando este video. Espero que les haya encantado. Si eso es así, por favor, recuerden dejar un gran like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que el buen amigo YouTube te avise cuando esté en directo o suba un video nuevo. Y nada, me despido. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Caradepillos. Fin de la transmisión.